Hoy venimos con un reto de huevos Ustedes ahí tienen huevos? Y también tenemos un video muy especial que es Di María, venga El Dima Él es Di María Él nos estará acompañando en estos videos Pero no tan seguido, pero sí estará Más que otras personas Así que, ¿qué se siente estar en este canal? Nachimpa Sí Nachimpa Relajados ¿Dónde está la ahorita? Hola Hola Bueno, les voy a explicar más o menos de lo que viene a ser este video Aquí tenemos Huevos, usted tiene huevos Los huevotes No, yo me los comí, el ayuno El ayuno no era comida, no tenía más para comer Ah, lleves uno para la casa Ah, sí Dos, para ponerme la ahorita para reemplazar Adiós Y lo que vamos a hacer es que vamos a completar Una parte, unas oraciones Como decirlo Yo digo el Siga la frase El El Profesor Estuvo En La E Perdió huevos Ahí perdería Ahí perdería Y se quedaría huevos de cada uno Entonces ya En la A En la A En la A No puede seguir cosas corticas No, tiene que ser algo que sea coherente O sea, pero la está rompiendo, ok Tiene que ser algo que sea coherente Entonces nada, vamos a empezar Bueno, vamos a comenzar Cada uno tiene su huevo en la mano Entonces nada, yo empiezo El Profesor Estuvo En clase Soy el Eso, que es Esperen, 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 la burla, la burla No brey, ok Pero, serían los dos Sí, sí O solo uno, por equivocado No, los dos, los dos digo yo sé ay no que miedo empiece ayer la vi aaah ay no queniti ay intim Pos yes ay ay no ooooh ooooh oye pero caerle parte de la cumbia ooooh 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 los reos han salido a mi cuerpo ooooh eso me servia mas de vuelta hoy Empieza di maria ascada por la casa de Juliana y aaaaah sabes que? Yo me escudo sin pensamientos, yo soy bruto Okey Ya pensé a dormir Esperen que le pongo mi gorrita Vamos a mirar como se parte un huevo Asi El huevo le va a partir aqui ¿Cabe? Ya ya 1,2,3 Aaaaaah Maldita Uhhh Empieza La vi Por favor No pegas tan duro No se Esperen que lo totejo Es que lo totejo No quite Si Ay no que chimbo Ayer La vi Por Mi Casa La Besé Por La Boca La besé por la boca Yo dije la es boca Por eso ya habia dicho por la boca La besé por la boca esta marica No no la besé con la boca O en la boca Por la boca Por la boca esta marica No hay no Ustedes son los piros Rua de rones Rua de rones Rua de rones Ay no Salsa no Ay marica Ay 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 Ya no se Ya son 3 rondas Si pierde otra de 1 No ya no la debe 4 rombas Ya le toca Rombas Rombas Como hace ese Si hace Lo totea Y dajante una Pero que me hace aquí en camara En camara frente a camara No Voto la yema Voto la yema Mira Si no tampoco Como hace eso Voto la yema Voto la yema Jajajaja 3 r grupo Esa por la ronda No Voto las yemas Voto las yemas Ya no tampoco Como va a hacer eso Voto la yema Jajajaja Esa por que? Voto la yema ¡Ahhh! ¿Por qué cayó? ¡Ahhh! ¡Pero que cayó! ¡Ey! ¡Ponga enfrente en cámara! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ponga enfrente en cámara! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ponga enfrente en cámara! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso duele! ¡Uy! ¡Marica! ¡Yo me lo debo ya! ¡Pero me andamos para ir para llamar para la casa! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Ahora! ¡Fue la otra! ¿Pero la gracia es que los paguen, no? ¿Lo voto de burlar? ¡Es una cascara! ¡Botodiente y todo! Bueno! Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo ¿Qué sentido están en el canal de nosotros? No pues, no lo conozco, ya sube sudar La chimba Estoy sudando Esto es un comienzo Senama el primer video ¿Te imaginas lo que esperan? De nosotros, ¿ah? Ustedes no los conozco, ahorita voy lo animando Vamos a cerrar el canal ¡Ve alta! ¡No! Jugar de los espacios para su canal Jugar de los espacios para su canal Jugar de los espacios para su canal ¡Oh, eso no rompe! ¡Rombalo así! ¡Rombalo! ¡Rombalo desde ahí! ¡Rombalo! ¡No, no rompe! ¡No rompe! ¡No rompe! ¡No rompe! ¡No rompe! ¡No rompe! ¡Se los juro! ¡No rompe! ¡Ah! ¡No rompe! ¡No rompe! ¡No rompe! ¡Ya, ya, ya! ¡Nos rompe! Comida, comida! ¡Como rompe! al canal comenten por acá o si quieren otro tipo de reto así con él si quieren que se una al canal tiene que llegar este vídeo a 100 likes es mucho para un comienzo pero pues con el proceso a 30 likes y él se une al canal se une ya para siempre 30 likes y él se une para siempre no olviden que nosotros somos el team crazy que ustedes son nuestros locos así que nada nos vemos en el próximo video bye